¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con sus obras ha llegado a los museos más importantes del mundo. En París, España y Alemania se exhibe su arte. Y hasta en el Vaticano se puede apreciar una cruz hecha por el escultor cubano. Él es Rafael Consuegra. Su estilo es único y es que ha logrado una perfecta combinación con el acero y el bagazo de la caña. Así creó esta que llamó El Sueño Imposible. Esa escultura es muy interesante y fue una inspiración. Se me ocurrió hacer el cuerpo de una mujer con alas de mariposa. Por eso las alas son así, o más o menos de mariposa. Las alas son de bagazo de caña de azúcar. Todo ese bagazo se debe a guarapos que yo me tomé. Para lograr los diferentes tonos de colores, Rafael tuvo que secar la cáscara de la caña, primero bajo el sol y luego al horno. Pero terminarla le tomó seis meses. Las caderas quedaron muy pequeñas. Yo quería ser una mujer bien antillana. Las aumenté un poco más. En cada una de sus piezas está presente el lugar donde nació y que tuvo que abandonar en 1961. En Cuba no se conoce su arte. ¿Le gustaría que en la isla se exhibieran sus obras? Mira, me fascinaría, pero en este momento no tengo nada en Cuba. Yo me fui de allá en el año 61, pero claro, la obra de arte puede ser muy inspiradora para la juventud. Y mi obra ha sido muy inspiradora en distintos momentos. Por el momento, la juventud cubana de la isla tendrá que esperar para conocer este innovador estilo. Y aunque lo han invitado, él prefiere ir a una Cuba sin Fidel Castro. Yo quiero que mi arte sea una cosa muy positiva para ayudar a la gente a ser mejor. No solo es diferente con su estilo. También a la hora de presentar, le gusta romper parámetros. Miren esto. Esta colección de ángeles fue exhibida en varios edificios de la Ciudad del Sol. Los ángeles yo los he sacado para el exterior. Se ven caminando por paredes, se ven parados en altitud, podríamos decir, semi-arrogantes en techos, etc. ¿Por qué? Yo quiero que todo el mundo se beneficie de eso. Y esa es su misión como artista, cambiar el mundo con lo mejor que sabe hacer con sus manos y su imaginación. Antes creer. Y uno cree a veces hasta como respira. Lo que pasa es que muchas personas no están conscientes de eso. Sí, puede mejorar el mundo. Rafael se encuentra actualmente en la Isla del Encanto y allí permanecerá hasta el 22 de abril, presentando su trabajo con el que pretende cambiar el mundo. La Isla del Encanto y allí permanecerá hasta el 22 de abril.